Bueno, estuve en Voz Alta, muchas gracias por la nota, la verdad que la pasé bárbaro, me divertí muchísimo, gracias a toda la producción, a Ludmila, Matías, no me acuerdo los otros nombres, Cristian Moreschi, lo adoro, un gran amigo, así que la verdad que bueno, no tengo más palabras que de agradecimientos, muchas gracias por todo y bueno, nos vemos la vuelta, gracias.